Vamos a ver, ¿qué es una hipérbola? Hay dos maneras de verla Yo la veo así Esa es una hipérbola ¿Cuál es la hipérbola más simple del mundo? 1 partido X Muy bien, 1 partido X 1 partido X es una cosa así Lo voy a poner en situación Así ¿Vale? Y luego está, menos 1 partido X Que es igual Pero al revés O sea, las hipérbolas son o así O así No hay otra opción Y lo único que cambian las hipérbolas Es el centro Esto Si no tiene ningún numerito Es que el centro es el 0, 0 Voy a dibujar esta hipérbola Bueno, antes voy a poner la teoría Las hipérbolas tienen una asíntota vertical Que es lo que está fuera del dominio Esto te va a morir ya mismo ¿Cómo calculo la asíntota vertical? Igual al denominado a 0 Y me da que X es menos D partido C Pero eso a mí me da igual Es decir, cuando yo veo la función Pues digo, la asíntota vertical es esta Se acabó Y la asíntota horizontal Sale de los coeficientes de X arriba y abajo Pero por ejemplo La asíntota vertical es 0 Y la asíntota horizontal también es 0 ¿Por qué? Porque aquí el coeficiente de X es 0 0 partido 1 es 0 Las dos asíntotas son 0 Pero en otras normal Entonces, la asíntota horizontal Es si usted dividir El número que tenga arriba de X Y el número que tenga abajo de X Sí, siempre Por eso puse una parecida a esta Que tengo muy mala leche Puse esta Y ellas, las dos, cayeron vilmente En mi trampa mortal Y dijeron La asíntota horizontal es 3 Entre 1 y 3 Y entonces yo Le hice un gesto obsceno ¿Viste lo cual viene la galaxia? Ahí está, le hice así ¿Se va a rascar? ¿No? Lo siento, no tenía ni idea De cómo funcionaba el tamaño Y luego tomaba así como Estaba bajando el tamaño Qué triste En fin Entonces, la asíntota vertical ¿Cuál es? ¿La veis o no? ¿Cuál es la asíntota vertical? Ellas dos ¿Cuál es la asíntota vertical? ¿Sí? ¿Seis? ¿Seis? La vertical ¿Vertical menos 6 partido 1? ¡No! ¿Por qué no? La asíntota vertical es donde se anula el denominador El dominio ¿Cuál es el dominio? ¿Eso es la asíntota vertical? ¿Sí? ¿Eso es el dominio? ¿Eso es el dominio? ¿Eso qué? El coeficiente de aquí arriba Entre el coeficiente de aquí abajo Si tú ves que te valía mucho Le das la vuelta Y la pones Que tenga la X Bien ordenadita Y dices tú ¿Qué número hay delante de la X arriba? 3 ¿Qué número hay delante de la X abajo? 3 entre menos 1 Es menos 3 ¿Vale? ¿Qué pasa? ¿Qué tan difícil es de verdad? O sea ¿El qué no ve? Pues no ve el 1 aquí porque no está escrito Pero vamos aquí un 1 Vamos a ver Que no hay que llamar a Iker Jiménez Venga, ¿qué? Entonces Para hacer dibujos Ya le expliqué a estas dos Que yo lo que hacía era No me complicaba mucho la vida Ni siquiera hacía muchos puntos Yo ya sé que tiene que tener esta forma ¿Vale? Entonces yo ponía la asíntota vertical en medio Que es 1 Y cogía un número a la izquierda Y un número a la derecha Este no me vale Pero el 0 y el 2 sí Y esos me definen por dónde va a pasar Porque el resto va a ser Entonces Para 0 Esto sería 3 por 0 menos 6 Partido 1 menos 0 Esto es Menos 6 ¿Vale? Y para 2 sería Y para 2 sería Que da la casualidad Que da 0 Pero que no tiene por qué ser así ¿Vale? 3 por 2 es 6 menos 6 Daría 0 Entonces yo sé Entonces yo sé Que va a ser una cosa así Pero yo sé Por las asíntotas No por otra cosa Yo sé Que tiene Una asíntota vertical en 1 Pues yo le digo Venga Tú tienes una asíntota vertical en 1 Te hago un rayazo grande Pin, pan Y tiene una asíntota horizontal Menos 3 Por abajo Aquí Y Dibujo los dos puntos 0 menos 6 Pilla por aquí 2, 0 Pilla por aquí Entonces la función puede ser Este es el centro real ¿Vale? Centro no es esto El centro es esto Puede ser así o así Los puntos me dan Que es así Entonces esto no lo va a tocar Esto no lo va a tocar Esto no lo va a tocar Y esto tampoco lo va a tocar Pero va a seguir hasta el infinito Para arriba y para abajo Entonces Esto es la horizontal Y esto es la vertical Venga Con valor absoluto